Es un programa nacional, como lo explicaba el profesor Monteagudo, de la presidencia de la legislatura. Bueno, a comienzos de año, la verdad que muy amablemente, el doctor Emilio Monzó, el presidente de la legislatura nacional, me recibió, escuchó, leí lo que era el programa, busqué los antecedentes, y bueno, fuimos con aportes, con ganas de que eso también suceda en Misiones, porque por ahí era más fácil, más accesible a los chicos de provincia de Buenos Aires, y de ciudad, ir al congreso, y al interior era como que quedaba limitado solamente a la entrega de los materiales. Y bueno, no es solamente los materiales, entregábamos también, pero veíamos que faltaba la didáctica y la pedagogía para la inclusión de esos materiales, y ver cómo la tecnología podía achicar esa distancia en kilómetros, lo explicaba hoy con la realidad virtual, poder ver el tema y la realidad aumentada, poder ver también el tema del congreso, y cómo acercárselos y usar la tecnología, es imposible que no atraviese la tecnología en los pensamientos, pero siempre da respuesta a soluciones y a problemas, son soluciones para problemas, por ejemplo como este, que no vamos a poder llevar a todos al congreso de la nación, pero sí que tengan una aproximación a través de estos dispositivos, así que sinceramente estamos muy contentos porque fue un trabajo bastante intenso, de acordar agendas, definir primero a qué provincias iban a llegar, y que Misiones, bueno, hayan tenido el reconocimiento de que Misiones sea el lugar donde se lance este programa que va a ir por las diferentes provincias. Bueno, hoy aquí en Posadas, en el interior, ¿cómo piensan llegar? Vamos a ir, si bien nosotros estuvimos, cada uno de los diputados estuvo visitando con el material previo a esto, vamos a hacer dos escuelas de Posadas, la Fraternidad y otra más que está aquí también en el centro, y vamos a ir mañana a San Vicente, espérate que no te quiero mentir, mañana vamos a estar en San Vicente, en la escuela 949, y vamos a estar en San Pedro, en San Lorenzo, que es una picada, una colonia, en la escuela 384, así que vamos a estar en la ciudad y en el interior del interior profundo de Misiones, así que también eso es seguir trabajando en la misma línea que lo venimos haciendo siempre, ¿no? No solamente que las cosas sucedan en la capital, sino también que tu diputado te visita, vaya al interior del interior, y bueno, obviamente que con el desafío, esto es un primer paso, ya sacar el Congreso de Buenos Aires y que venga acá, es un primer paso y bueno, un desafío para el año que viene, continuar trabajando, no obstante de que la Nación viene estos dos días, nosotros podemos, los diputados, seguir acompañando a cada una de las escuelas, porque la verdad que los materiales están interesantes, son didácticos y les sirven muchísimo a nuestras escuelas. ¿Las escuelas que quieran este material y bueno, que los visiten, tienen que hacer algo, inscribirse? ¿Cómo es? No, a ver, no tienen que inscribirse porque nosotros tenemos los registros de todas las escuelas, estamos trabajando las que se han seleccionado, son escuelas donde por ahí ya estuvimos visitando, haciendo otro tipo de actividades, tienen también, bueno, hoy todas las escuelas de Misiones tienen tecnología, así que también es fácil tener esa posibilidad por el material digital, pero nosotros tenemos los registros y vamos a empezar por las que tienen, dentro del diseño curricular, este contenido y digamos que es lo más urgente, porque se ve en esta etapa del año, así que vamos a dar prioridad a eso. Ah, esta es una muy buena idea de la diputada Morales de instalar en Misiones, una de las primeras provincias, el programa de diputados de esta visita, que es un programa de la Cámara de Diputados de la Nación, en la cual los diputados contamos a los jóvenes, a los estudiantes, cuál es el trabajo que realiza la Cámara de Diputados, cuál es el trabajo que realizamos nosotros. Siempre se piensa que el diputado trabaja solo en la sesión, en realidad uno trabaja todos los días en las comisiones, en las distintas áreas que tiene la Cámara, y en el caso de los misioneros más porque tenemos el trabajo político que es negociar día a día que los intereses de Misiones no se toquen, que no es un tema menor. Sí, hoy estamos acá en el lanzamiento Tu Diputado te visita, provincial, es la primera provincia donde se va a desarrollar estas actividades. Nosotros ya estuvimos recorriendo escuelas y bueno, hoy se van a recorrer muchas más, y bueno, ellos después van a ir a otras provincias. La verdad que es una muy buena gestión de los diputados de nuestro bloque, especialmente en este caso de la diputada Flavia Morales, y bueno, también el agradecimiento a la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, que bueno, que permite que podamos llevar estas iniciativas a distintos puntos del interior de nuestra provincia. Más yo, bueno, que soy del interior, siempre me gusta que tengamos presencia en el interior y compartir lo que a veces hacemos muy lejos de esos lugares.